1, 2, 3 ay no se hambre ay no quiero ni puedo ir después se puede ser más ridículo lo que tú no lo hagas si se puede ser ay no ay compresa corre a ver toma toma Chilli recién, más que Isabel. Leona saca a la leona que lleva dentro, Chilli. ¿Qué me está poniendo mal el pelo, jodín? Ah, claro. ¿Has dicho? Eh, eh. ¡Holín, Dios! ¡Holín! ¡Hombre! ¡Holín!